Para sentirme contento en ambiente tropical Entre tragos y mujeres siempre yo quisiera estar Si me toca alguna rumba, un mango bien popular Entonces no hay que me aguante cuando vengo a bailar Y exclamo lleno de gozo, ahora sí voy a gozar Si me toca una rumba, un mango bien popular Ahora sí voy a gozar 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 Entre tragos y mujeres siempre yo quisiera estar Ahora sí voy a gozar Para sentirme contento en ambiente tropical Ahora sí voy a gozar Si me toca una rumba, un mango bien popular Ahora sí voy a gozar Ahora sí voy a gozar ¡Suscríbete al canal! Ahora sí voy a gozar Entre tragos y mujeres siempre yo quisiera estar Ahora sí voy a gozar Para sentirme contento en ambientes tropical Ahora sí voy a gozar Y exclamo lleno de gozo Ahora sí voy a rumbiar Ahora sí voy a gozar